El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas cumple 80 años al servicio de la salud de todos los peruanos, siempre a la vanguardia en el manejo y control del cáncer y equipado con la más avanzada tecnología aplicada al diagnóstico, tratamiento e investigación en todas las especialidades oncológicas. Cumplimos 80 años integrando ciencia y humanidad con el propósito de salvar vidas y dibujar sonrisas en los rostros de las familias más humildes del país. Año tras año, somos referente nacional e internacional en el tratamiento del cáncer, gracias al esfuerzo y dedicación de cada uno de nuestros colaboradores, y continuamos optimizando nuestros procedimientos para mantener un servicio de salud eficiente y oportuno a través de tratamientos personalizados y multidisciplinarios que garanticen el éxito en la recuperación de los pacientes. Impulsando y apoyando la descentralización de los servicios oncológicos a fin de que la cobertura para el tratamiento del cáncer llegue a todo el país. Luego de ocho décadas imparables, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ingresa a una nueva etapa con moderna infraestructura y equipos de última generación, ampliando nuestra capacidad de atención y servicios de alta calidad que contribuyan con el desarrollo del país rumbo al Bicentenario. El compromiso con la salud de nuestros pacientes sigue intacto. La meta de lograr un país libre de cáncer avanzado se mantiene firme. ¡Feliz 80 aniversario! Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, rumbo al Bicentenario. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, rumbo al Bicentenario. Gobierno del Perú. El Perú primero.